Todo lo que crees que está relacionado a la política se puede entender como un sistema. El sistema político está constituido por partes y cada uno tiene una función específica. Primero lo primero, definamos política. Por política nos referimos a todas las actividades orientadas a la toma de decisiones públicas y al ejercicio de poder. Todo lo político es público y lo público obviamente es de todos. Ok, partiendo de este concepto, hablemos del sistema político y sus componentes. Primero, el régimen político. Son las reglas del juego, delimita las funciones y lo constituyen las leyes, procedimientos, instituciones y el gobierno. Y por gobierno nos referimos a la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Según nuestra constitución, el régimen político guatemalteco es republicano porque el Estado está dividido en tres poderes. Es democrático porque por medio del voto los ciudadanos elegimos a nuestros gobernantes. Y es representativo porque las autoridades electas deben corresponder a la voluntad de los ciudadanos. El segundo componente, y este es muy importante, está compuesto por los actores sociales. Y ahí estamos todos, 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 todos. Esto incluye movimientos sociales, organizaciones sociales, partidos políticos, comités de vecinos, líderes comunitarios, comités deportivos, equipos de fútbol, mamás, papás, hermanos, hermanas, primos, primas, tíos, tías, abuelos, abuelas y tú. Tercero, es la cultura política, conjunto de conductas, opiniones y significados compartidos que el ciudadano adopta para moverse en los terrenos de la vida política y en los espacios públicos. Cuarto, el escenario internacional. Por ejemplo, la presión de los Estados Unidos y el trabajo de la CICIC que forzaron la salida de Valdetti. La suma de todos estos componentes hace funcionar el sistema político. ¿Te suena Guatemala? La suma de todos estos componentes hace funcionar el sistema político.